Si no me dan de bebé Esta era la casa que yo te decía Un tema en la barra, para pouvait ser el conocimiento Si no me dan de bebé, lloro Si no me dan de bebé Si no me dan de bebé Lloro, si no me dan de bebé Colo, si no me dan de bebé Si no me dan de bebé de la luz A las dos de la mañana nos comimos un soco Y se nos preguntó, allá por la madrugada A las dos de la mañana nos comimos un soco Y se nos preguntó, allá por la madrugada De un juguero y una gallina y de torcer un alto esfuerzo Repartimos los huesos, le cortaron la mollina Todo el mundo en la cocina Conectaba el gran suceso, no quedaba ningún hueso El que llamó a la gallina A las dos de la mañana nos comimos un soco Y se nos preguntó, allá por la madrugada A las dos de la mañana nos comimos un soco Y se nos preguntó, allá por la madrugada Con la piedra de aranía, en la fiesta se atornó El gallo se respetó, no creyó lo que veía Y contó el solo que pudo Se le interesó como la cresta Pero al terminar la fiesta El gallo, el gallo A las dos de la mañana nos comimos un soco Y se nos preguntó, allá por la madrugada A las dos de la mañana nos comimos un soco Y se nos preguntó, allá por la madrugada Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía a la brisa Y venía la palabra Y venía a la brisa Y venía la palabra Como algo invisible, venía y la soplaba Como algo invisible, venía y la soplaba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Y venía a la brisa Yo tenía una luz que a mí me alumbraba Alegre el rinco de la montaña De mi caballa que alegre está Y a mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosa Y a mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosa Si no te levantas Y me abres la puerta Te estaré cantando Te estaré cantando Hasta que amanezca Alegre el rinco de la montaña De mi caballa que alegre está Y a mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosa Y a mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosa Árame la puerta Árame la puerta Estoy en la calle Y dirá la gente Que esto es un desayuno Y dirá la gente Que esto es un desayuno